Vamos contigo, Acuariano. Mira, sale que estás un poco nostálgico, melancólico, deja la tristeza, ¿qué es eso? No, señor. Mira, estás así como cantando esas canciones de los 80, de los 90, desde tu ventana, esa canción de Karina, ¿la recuerdas? Bueno, traten en lo posible de soltar este guayabo, este despecho por esa persona que se fue. Mira, si esa persona se está yendo de tu lado, es porque realmente no puedes contener o retener una energía. Si ya no te quieres, tienes que soltar poco a poco, vivir tu duelo y si eso es para ti, eso va a regresar. Pero que regrese desde el amor, desde la conciencia, desde la plenitud y no de que te estén sacando provecho y se estén burlando de tus sentimientos. Entonces, a veces en la vida hay que tener un poquito de dignidad, colocar una rayita amarilla porque de pronto te viene otra persona mucho mejor y tú estás reteniendo lo que no conviene. Te dice que en la salud, cuidarse de migrañas, dolores de cabeza, dormir tus ocho horas, tomar ese descanso para que tengas un sueño completamente reparador. Y te están hablando que en el trabajo, revisar las computadoras porque hay unos archivos que puedes perder porque como que te envían un correo con un virus. Mira, correr un antivirus, revisar tu celular y revisar tu computadora en este día es muy importante para que no vayas a perder ningún tipo de información valiosa. Así que un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta del perdón. El perdón, señores, perdonar, ya lo decimos muchas veces, perdonar es un acto de valientes. Porque cuando perdonas tienes que sacar de raíz, porque eso está como inquistado en el alma. Tienes que sacar eso que ya no corresponde y darle paso a lo nuevo. Cuando tú sacas eso desde el corazón, porque esas personas que dicen yo perdono y no olvido, están equivocados. Tienes que perdonar, olvidar, transmutar y transmigrar esas energías que no corresponde. Por eso es que es un color violeta, porque el violeta justamente te ayuda a transmutar lo malo para que entre lo bueno. Así que perdona y verás cómo creces espiritualmente.